Ya estamos de vuelta, recordamos el teléfono de directo 986-900-924, es decir, que ya he probado la tarta y está exquisita, y también tenemos que decir, alcalde, que Pedro Vuelta está el 24 de abril, pero en el Auditorio Mar de Vigo. Que en Navidad es en el García Barbón, pero el 24 de abril en el Mar de Vigo. Y allí estaremos para estar con él, verlo y ver su magia maravillosa. Y tenemos que hablar de actualidad, alcalde. Yo debo decir que en el descanso la Paula se ventiló la mitad de la tarta. Bueno, comiste un poquito de tarta. Tres cucharadas, alcalde, la mitad de la tarta tampoco. Sí, bueno, pero tenemos que ir a hacer el programa y trabajar. Hay que probarla, alcalde. Además le gustó mucho esto. Sí, yo que no soy dulceira, no soy de tartas, de decir que de rechupete. Está buena, ¿verdad? Luego vas a probar un poquito. Pues sí, pues probamos, claro. No va a quedar ni gota para mañana, para los que vengan. Bueno, decía que hablamos de actualidad. Tenemos que hablar de los trámites del halo, alcalde. Que nos falta para completar vialia ese ascensor. Sí, ya estamos, ¿no? Ya estamos embarcados en la construcción del halo. El primero es la tramitación y la adjudicación de la obra. La obra se va a por encima de 12 millones y medio de euros. Es una obra muy compleja, 12 meses. Y ahora con lo que estamos es con la adjudicación. La adjudicación, como sabéis, tiene que ser publicada en Europa, porque es una gran obra. Pero lo que yo quiero resaltar es que ya está en marcha el halo. Ese gran ascensor de 50 metros de alto. Yo estuve el otro día... Alcalde, tenemos que hacer una mínima pausa otra vez, porque tenemos un problemilla y enseguida lo vamos a solucionar. Hombre, nos salió problemas de directo. En directo. No nos acordábamos ya de los directos. No, no nos acordábamos. Estas cosas pasan, no se muevan. Estamos de vuelta ahora. ¡Gracias!